Llegó la alegría, el remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo, desecho mis penas Llegó la alegría, el remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo, desecho mis penas Tomaremos una copita, brindaremos por Cajamarca Junta de la belleza andina, bendita es mi tierra Tomaremos una copita, brindaremos por Cajamarca Una de la belleza andina, que linda es mi tierra Que viva la alegría, viva la reunión Cholita Cajamarquina, divierte tu corazón Que viva la alegría, viva la reunión Cholita Cajamarquina, divierte tu corazón Cholita Cajamarquina, divierte tu corazón Lo queremos festejar Ampuremos al divino, por haber llegado bien En los brazos de la dicha, así te queremos ver En los brazos de la dicha, así te queremos ver Qué bien estás, ahora tienes que bailar Qué bien estás, ahora tienes que bailar Tus amigos y familiares, contigo queremos gozar Tus amigos y familiares, contigo queremos bailar Qué bien estás, ahora tienes que bailar Qué bien estás, ahora tienes que bailar Tus amigos y familiares, contigo queremos gozar Tus amigos y familiares, contigo queremos bailar Si tú fueras palomita yo volaría a tu nido Si tú fueras palomita yo volaría a tu nido Y dormir abrigadito contigo, contigo Y dormir abrigadito contigo, contigo Mirando como te has puesto casi me tienes enfermo Mirando como te has puesto casi me tienes enfermo Pensando en tu malaíta no duermo, no duermo Pensando en tu malaíta no duermo, no duermo Que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría ¡Suscríbete al canal! 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 Contigo por el camino, Santa María va. Oh, ven con los joven camiñar, Santa María ve. Oh, ven con los joven camiñar, Santa María ve. Oh, ven con los joven camiñar, Santa María ve. Caminemos y enciende a ver, verso la libertad. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Oh, ven con los joven camiñar, Santa María ve. Oh, ven con los joven camiñar, Santa María ve. Oh, ven con los joven camiñar, Santa María ve. Oh, ven con los joven camiñar, Santa María ve. Oh, ven con los joven camiñar, Santa María ve. Oh, ven con los joven camiñar, Santa María ve. Oh, ven con los joven camiñar, Santa María ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias la gente choncabomba! ¡Gracias! ¡Gracias! Toda esta canción más y más me duele el corazón de su partida no estoy igual porque la vida me paga mal Cuando yo canto esta canción, más y más me duele el corazón De su partida no soy igual, porque la vida me trata mal No llama, él no me llama No llama, como le extraño No llama, él no me llama No llama, lo sigo amando ¡Con cariño! ¡Eso de Río! ¡Enriba la cervecita! ¡Con cariño! 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 ¡ Se cansaron Se cansaron Entonces seguimos Que lindos son tus ojos Que lindos son tus labios Que hermoso chico eres tú De lindos ojitos negro Que hermoso chico eres tú De lindos ojitos negro Blanca como la neve Hermoso como tus paisajes Blanca como la neve Hermoso como tus Que lindos son tus ojos Que dulces son tus labios Cantamos Que lindos son tus ojos Que dulces son tus labios Hermoso chico eres tú De lindos ojitos negro Hermoso chico eres tú De lindos ojitos negro Y para nuestra patrona Virgencita de Fátima Arriba la manito Arriba Para la cámara Para el folclor de mi pueblo Canal 21 TV Norte Arriba Chantabamba Y que viva su fiesta patronal Hoy 7 de septiembre Arriba Chantabamba Blanca como la neve Y que viva su fiesta patronal Hermoso como sus paisajes Y que viva su bauta Blanca como la neve Hermoso como sus paisajes Y que viva su fiesta patronal Inmano Y que viva su fiesta patronal Si sabes que me amaba, yo me enamoré de ti Si sabes que me amaba, como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así pudiera abrazarte y entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así pudiera abrazarte y entregarte todo mi amor Y arriba, chantabamba, amor y juventud por siempre Arriba, 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 arriba la manita, arriba la manita, arriba la chelita, arriba la chelita ¿A dónde están los vasitos? ¿Y dónde están las chelas? Ahora las chelas arriba, las chelas arriba, las chelas arriba Para meterle un zumo de sabote ¿Y qué dice don Raulito Santaña? ¡Vamos Luchito! Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así pudiera abrazarte y entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así pudiera abrazarte y entregarte todo mi amor ¿Qué dice mi amigo Johnny? Y el señor Julio Y no le sale a la general comisión ¡Vamos! ¡Arriba mujeres! ¡Arriba la manita! ¡Arriba la manita! ¡Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres! ¡Y bolso para arriba! ¡Y arriba los caballeros! ¡Arriba, arriba, 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 arriba chicos! Y eso es la amor romántica ¡Súmen con mi sabote! ¡Vamos! ¡Y a por favor de mi pueblo! ¡Panel 21! ¡Dame norte! ¡Así! 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 ¡Cambienta la cámara! ¡Cambienta la cámara! ¡Cambienta la cámara! ¡Muy bien, de alagre! ¡Muy alagre! ¡Muy alagre! ¡Bailamos! ¡Se ha cansado este caballero! ¡Los de Chotabamba no se casan! ¡Son fuertes! ¡Se han cansado! Ahora sí se dice Argentina Oye La canción de la música De Zulbita Bussamante Qué bonito Ahí está todo el salito público maravilloso La gente que está disfrutando Y luego la música de Zulbita Bussamante Caramba, está ahí viendo también los juegos artificial Zulbita Bussamante ¿A dónde está la cervecita? A ver Arriba la batallita ¿Cuántas cajas? ¿Cuántas cervezas? ¿Y dónde están los cerveceros? Arriba las chelitas Arriba las chelas Me emborracho por tu amor Por tu amor Cantamos con ustedes Qué dolor me está causando por tus engaños Amorcito Quiero olvidarte pero no puedo Qué dolor me estás causando por tus engaños Amorcito Quiero olvidarte pero no puedo Me emborracho por tu amor Me emborracho Qué olvidar ese amor Que me engaños Me emborracho por tu amor Me emborracho Qué olvidar ese amor Que me engaños Y dónde están los caballeros Y dónde están los cerveceros Y dónde están ellos Que se emborrachan Por ese amor Pero ahí es a ellos Amor sincero Amor aunque mal Pero ahí ellos Todo es amor Porque te quiero Porque te adoro Con todo el alma Amorcito Quiero olvidarte Pero no puedo Porque te quiero Porque te adoro Con todo el alma Amorcito Quiero olvidarte Pero no puedo Me emborracho Por tu amor Me emborracho Qué olvidar ese amor Que me engaños Me emborracho Por tu amor Me emborracho Qué olvidar ese amor Que me engaños Quiero tomar Quiero tomar Ose embriagar Mejor no llorar Quiero tomar Ose embriagar Mejor no sufrir Quiero tomar Ose embriagar Mejor no llorar Quiero tomar Ose embriagar Mejor no sufrir Quiero tomar Quiero tomar Ose embriagar Mejor no sufrir Eso ¿Y cuántas parejitas de enamorados esta noche? ¿Cuántas parejitas que se aman con el corazón? Arriba la manito, arriba, arriba, arriba la manito, arriba El que no hace la manito es porque no se ha bañado, ¿eh? Vamos Sí me he bañado, dices, solo que tengo frío, hace la manito, ¿no? Es una bromita, chicos ¡Vamos! ¡Y se albacaron! ¡Miguenya Lera y la gente de Chontabamba! ¡Gózalo! ¡Baila, baila! ¡Con la bonita máquina de este coro! ¡Y se albacaron! ¡Así, así, así que bonito! ¡Así gozamos! ¡Con alegría! ¡Altí! ¡Savanta! ¡No viendo los sufrimientos de las mujeres! ¡No viendo los sufrimientos de las mujeres! ¡Así, que bonito! ¡Elegría de las mujeres! ¡Santillentes, amigas! ¡Bailas! ¡Está bañándonos, invita a los amantes! Vamos, vamos Arriba, 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 arriba Yo andaba Arriba, guapos Vamos Eso, 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 eso Vamos, vamos Seguimos los atos Bueno, seno, bueno, seno Así 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 se goza Subida los amantes Subida con mi bandida Con flora Y los conquistadores del Perú Ayachay Y evita la canción para los choferes Para los dueños de las curvas peligrosas Ya están dormidas, ya están dormidas las choferes Ay, los que tienen en cada pueblo un amor Mira como se riven, ¿eh? ¿Ya ves como lo divino? He hecho ejercito antes de partir Revisa el barro que todo esté bien Recoméndate siempre al Señor Para que todo les vaya muy bien Hace tu viaje será muy feliz Y con mis canciones irás sin parar Uniendo pueblos, culturas de ayer La sagrada ruta de todo el Perú Hace tu viaje será muy feliz Y con mis canciones irás sin parar Uniendo pueblos, culturas de ayer La sagrada ruta de todo el Perú Y para todos los choferes Y para todos los choferes Para todos los choferes Para todos los choferes Te recuerden La sagrada ruta de todo el Perú La sagrada ruta de todo el Perú Y para todos los choferes Y para todos los choferes Sorpresas nos da Acaban la vida también en el amor Como el aroma de esa linda flor Dura es la vida también en el amor Curvas y gratas sorpresas nos da Acaban la vida también en el amor Como el aroma de esa linda flor ¡Vamos! Y para todos los choferes Zapatela Zapata Zapatela 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 Que bonito Zapatela Eso,eso,eso ,eso,es,as,as,as,as,as,as,as y Así ¿Cuírselo tu inside. Zapatela tripul Healthy Y la pasión de la cocina Y la voz romántica Eso Unito más, unito más, unito más Unito más, unito más, unito más Eso, Ernesto Los conquistadores de Perú Eso me lo dedico A los muchachos de Rubinich y Mario A la iglesia con mucho cariño Ósalo, ósalo Y seguimos sin parables Con la música Y la música Es unito, un salón Es un carrito Y toda esa gente ha hecho Vamos a poner arriba las manos Arriba los bonitos Arriba la manito Arriba, arriba, arriba la manito Arriba, 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 arriba Eso Y seguimos cerrando la vacación Para la música Para toda la gente alegre Chontalamba O Sagoza A la música Esa es la canción No, por lo sized Para ti Música Ya te olvidé Aunque no me creas Con otro amor tal vez te sorprenda Te quise mucho, no hay por qué negarlo Pero ya fuiste, es eso ni dudarlo Te quise mucho, no hay por qué negarlo Pero ya fuiste, es eso ni dudarlo Ya te olvidé, ya te olvidé Me creas Ya te olvidé Sigue tu camino Porque yo a buscar el mío Un cariño para ti corazón Ya te olvidé Ya me guste otro amor Yo te dije, yo te dije Porque no Córtate bien Y para todos Así se baila Y así se goza Con tu banda Show Internacional Zulicancha Jú, 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 jú ¿Cómo estás, madrecita? Te busco A bailar, a bailar Néstor María Así es la vida Jú, 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 jú Si quieres te barrier Néstor María Pajaraos, Guaral Y su fiesta en honor a la Virgencita de Rosario Y niño Jesús Para sus devotos Juancito Alaya Paredes Y señora Teodora Castillo ¡Vean Pajamón! ¡Vean Pajamón! ¡Vean Pajamón! ¡Vean Pajamón! ¡Vean Pajamón! ¡Vean Pajamón! ¡Ay, vean Pajamón! ¡Vean 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 Pajamón! ¡Vamos! 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 Vete, vete, dejó de mi lado O para nunca vuelvas a buscarme Sé que te vale esta belleza Pero sería que te voy a dañar Vete, vete, dejó de mi lado O para nunca vuelvas a buscarme Sé que te vale esta belleza ¡Peso! Vamos a ver quién se metea mejor en el delante Vamos con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba ¡Alto, alto, alto! ¡Nos vamos con celdos, nos vamos con celdos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!